Dos millones de dosis de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y el Laboratorio Anglo-Sueco AstraZeneca fueron recibidas en el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo por el canciller brasileño y por el ministro de Salud, el general Eduardo Pasuelio, en momentos en los que el país enfrenta una segunda ola de la crisis sanitaria. Las primeras dosis provenientes de India llegan una semana después de lo previsto inicialmente por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, uno de los líderes más negacionistas sobre la gravedad de la pandemia y quien ha llegado a poner en duda la eficacia de los antígenos. Antes de ser trasladados en otro avión a Río de Janeiro, donde se encuentra la sede de la Fundación Osvaldo Cruz, el principal centro de investigación de América Latina y que se encargará de la producción de este antídoto brasileño, los inmunizantes fueron revisados en la aduana de Sao Paulo. La dosis de la vacuna de Oxford fueron embarcadas la víspera desde India tras la autorización otorgada por el gobierno de Narendra Modi, que las retuvo durante una semana debido al comienzo de la vacunación en el país asiático. Bolsonaro afirmó en un mensaje en sus redes sociales que Brasil se siente honrado por tener un gran socio para superar un obstáculo global. Gracias por auxiliarnos con las exportaciones de vacunas de India a Brasil. El gobierno del líder ultraderechista confiaba en poder comenzar el proceso de inmunización con la vacuna de Oxford, su principal apuesta, pero el retraso en la llegada de las dosis truncó sus planes. Además de los dos millones de dosis de la vacuna de Oxford provenientes de India, Brasil cuenta con seis millones de dosis de la CoronaVac importadas de China y otras 4,8 millones de dosis de la CoronaVac fabricadas en el país suramericano por el Instituto Butatán, cuyo uso de emergencia fue aprobado este viernes por el órgano regulador Anvisa.